Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina Ni Destino. En uno de los últimos videos que subimos hablamos de cómo hacemos dinero en el viaje, que por cierto si no lo han visto se los dejamos por aquí. Y una de las formas para hacer dinero que mencionamos en el video fue la venta de fotos con portafotos. También ya tenemos un video sobre cómo vendemos las fotos y los portafotos y si no han visto ese video se los dejamos de este lado. Nos han pedido muchísimo el tutorial de cómo hacer los portafotos porque a algunas personas les pareció excelente el plan de vender fotos para vivir viajando. La verdad es que es una muy buena opción así que hoy les voy a enseñar cómo se hacen estos portafotos. Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para los portafotos son hilos. El hilo es cola de rata, ese es el que yo uso, pueden usar el que ustedes quieran, pero yo uso uno que se llama cola de rata, del color que ustedes quieran. Unas cuentitas de madera, cinta para medir cuánto hilo vamos a necesitar, tijeras y foto instantánea. Eso es todo lo que necesitamos. Y listo. Para hacer un portafotos vamos a necesitar cuatro tiras de 80 centímetros y una tira de 40 centímetros. Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí cuatro tiras de 80 centímetros cada una, una tira de 40 centímetros y se me había olvidado decirles de esta, pero esta es para el nudo final y se necesita como de 25 centímetros. Vamos a necesitar también los alfileres para ayudarnos a detener el portafotos. Vamos a empezar con la tira de 40 centímetros. Ahorita le vamos a hacer un nudito así normalón, no es necesario que sea perfecto. Y vamos a usar dos alfileres para sujetarlo. Esto es pues obviamente para que no se nos mueva y que sea mucho más fácil hacer el portafotos. Vamos a empezar con las de 80 centímetros. Vamos a agarrar los dos extremos, juntarlos y dividirlo a la mitad. Del lado donde queda como el arito este, el arito lo vamos a pasar por debajo del hilo este, que es como el hilo base ahorita, por abajo y los extremos los pasamos por adentro. Tiene que quedar un nudito como así. Y vamos a hacer eso con todas las tiras. Juntamos los extremos, hacemos como esta argollita, este arito lo pasamos por debajo y agarramos los dos extremos y los pasamos hasta que los cuatro estén aquí puestos. Los apretamos bien bien. Los centramos que queden bien en el centro de este hilo. Y ahora vamos a poner otros dos alfileres aquí para sujetarlo y pues poder hacer mucho mejor con más estabilidad el portafotos. A mí me gusta ponerle dos en cada extremo como para que esté más fijo y que no se mueva nada porque si no se mueve pues es mucho más fácil de hacer todo. Y listo, vamos a empezar. Tenemos ocho hilos en total, vamos a separar los cuatro y cuatro. Vamos a empezar de este lado y tienen que ir en orden, o sea no pueden ir así todos cruzados si empezamos con este que es el de hasta acá nos va a quedar mal. Entonces vamos a separarlos así como van en orden, perfecto. Estos ahorita no los usamos y vamos a empezar con estos cuatro. El primer hilo, el que está como hasta afuera, lo vamos a cruzar para acá y ahorita va a ser este nuestro hilo base. Este hilo no se mueve para nada, los que se van a mover son estos tres. Lo que vamos a hacer con el hilo que le sigue es pasarlo por arriba y hacer este nudo. Ahí pueden ver cómo está el nudo hecho y son dos nuditos por hilo. Ahí va uno, este no se mueve, este lo abraza y ahí va el otro. Una vez que hacemos estos nudos ya, este ya no lo vamos a usar y vamos con el siguiente haciendo lo mismo. Abraza al hilo base. Y este es el último, igual sigue por debajo, este no se mueve. Y listo. Ahí ya quedaron nuestros primeros nudos. Este lado ya terminamos por ahorita y vamos con el lado siguiente. Igual lo acomodamos así, que vayan parejitos los hilos. Y este va a ser nuestro hilo base, lo pasamos por encima y empezamos. Igual este se pasa por encima, lo abraza al hilo base y apretamos. Acuérdense que cada hilo tiene que hacer dos nudos. Y listo, ya se ve igual de los dos lados, ¿ya vieron? Nos van a quedar tres hilos aquí, hacia los lados y dos en medio. Entonces uno de estos ahora va a ser nuestro hilo base. Este lo vamos a tomar como hilo base, el otro va por debajo y abraza al hilo base. Ahí va uno. Y ahí va el segundo nudito. Para que nos quede ahora sí este nudo, el primer tejido ya se cerró. Ahora, nuestros hilos bases van a ser los de en medio, ¿ok? Pero vamos por partes. Primero va a ser este lado y luego este lado. En este caso este va a ser nuestro hilo base, el primerito que está aquí en medio. Vamos a pasarlo para acá. Y los que se van a mover, los que van a ser los nudos, los ponemos por debajo de este hilo. Bueno, empezamos con el primerito. Igual lo pasamos por arriba. Lo abraza al hilo base, ¿ya vieron? Y apretamos. Y acuérdense, todos son dobles. A mí me gusta detenerle así con el dedo para que no se afloje el primer nudo, porque el primer nudo no aprieta, nada más como que le va dando forma. Y es este el segundo nudo el que ahora sí aprieta, entonces ya. Bien apretado, ya no pasa nada. Y siempre son cuatro hilos por lado. Estos cuatro ya los usamos y vamos con los otros. Con el otro lado hacemos lo mismo. El de adentro va a ser nuestro hilo base esta vez. Y bueno, una vez que terminamos estos, los dos extremos que están aquí primero, no los vamos a usar. Estos los apartamos un poquito y vamos a ordenar los cuatro hilos de en medio. Tienen que estar bien, 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 bien parejitos. Nada de encimados, así, súper parejitos. Y estos dos van a ser los que nos van a ayudar a hacer el nudo ahorita. Vamos a agarrar un extremo y lo pasamos por encima de los hilos. Y el otro extremo lo pasamos por abajo de los hilos. Así. Entonces el chiste es que los dos hilos abracen a los hilos de en medio, ¿ok? Y estos los vamos a apretar. Y otra vez lo mismo. Se repite el paso. Porque acuérdense que todos los nudos son dobles. Esto bien apretado. Ahora estos dos van a ser nuestros hilos base. Pero igual, vamos a dividir cuatro y cuatro. Vamos a empezar por este lado. Este es nuestro hilo base. Lo vamos a pasar por encima de nuestros hilos que van a hacer los nudos. Y acuérdense, el base siempre va arriba de los demás hilos. Así que empezamos. Por encima y por adentro. Tiene que hacer como esta argollita. Y el otro. La verdad es que es muy fácil. La onda es como agarrarle la práctica. Yo al principio me costó mucho trabajo y no entendía y lo hice mil veces hasta que me salió. Como ven, ya se cerró aquí la formita del diamante y vamos con estos cuatro del otro lado. Este va a ser nuestro hilo base, el que no se mueve, que va por encima de estos tres. Y empezamos. Y es el mismo proceso. El nudo la verdad es que es muy facilito. Y ya le van a ir agarrando la onda a medida que lo hagan. Y listo. Y este hilo que nos quedó, que es el que estamos usando de base, va a seguir siendo nuestra base. Y le hacemos otra vez un nudo normalito, como el que hemos estado haciendo, para cerrar este diamantito. Y listo. Ya quedó como la forma básica. Todavía nos faltan algunos pasos, pero aquí ya terminó más o menos lo más difícil. Este va a ser el hilo que vamos a usar para cerrar el portafotos, pero por ahorita lo vamos a amarrar aquí, para que estos no se nos separen y nos sea más fácil el paso que sigue, ¿ok? Para el paso siguiente necesitamos ya nuestra foto. Vamos a agarrar todos nuestros hilos junto con el final del marquito de la foto. Lo vamos a poner aquí, donde debería de ir la foto, donde va. El primer hilo lo vamos a pasar aquí por la esquinita superior. Lo cruzamos por atrás y por la esquina inferior, ¿ok? Ahorita les enseño cómo se ve en la parte de atrás. Y hacemos lo mismo con este. Este hilo lo que hace es envolver por atrás a la foto y a los demás hilos. Cruza por aquí, por atrás y sale por este lado. Y los hilos estos se quedan aquí enfrente. Los dos los tengo aquí enfrente. Y bueno, ahora sí, vamos a agarrar todos los hilos y vamos a quitar el hilo que era para cerrar el portafotos. Una vez que están todos los hilos bien agarrados, si le aflojan se les va a arruinar todo. Así que los tienen que tener bien bien agarrados. Lo que vamos a hacer es, así como una argollita, como un doblez, lo ponemos aquí enfrente. Aquí queda como la argollita y aquí queda el otro extremo. Y este largo es el resto del hilo, ¿ok? Esto lo vamos a envolver así varias veces, varias vueltitas, que enrollen todos los hilos para que asegure el nudo final, ¿no? Nunca soltamos los hilos, ¿ok? Y ahí está, ya quedaron uno, dos, tres, cuatro vueltitas. Y este hilo que nos sobró lo vamos a meter aquí adentro de la argolla. Y lo vamos a agarrar más, como si fuera una quinta vueltita. Lo agarramos bien y este hilo lo jalamos. Lo que va a hacer es que este hilo de la argollita va a asegurar a este para que no se nos deshaga. Ya quedó, ahora lo que nos falta es cortar este. Este. Y, como ven, aquí quedan unos hilos más largos, otros más cortos. Los vamos a cortar a la altura del más cortito. Y listo, ya prácticamente tenemos el portafotos. Esta puntita, que es la que estaba aquí en medio, vamos a pasarla por atrás para que no se vea. Y ahorita ya terminamos, lo único que nos falta es, pues, darle como un cierre final al colguije para que se vea más bonito. A mí me gusta ponerle dos cuentitas de madera. La verdad es que esto no es necesario ni obligatorio, pero se me hace que le da un buen toque. Y el nudo que sigue es muy, muy fácil. Es un nudo normal, pero el hilo del lado contrario tiene que quedar como adentro del nudo. Tenemos aquí un hilo y vamos a hacerle un nudito normal, pero que quede abrazando al hilo del lado contrario. Y lo apretamos. Esto lo que hace es que nos va a ser más fácil como expandir y reducir el tamaño del colguije. Y del siguiente lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Un nudo normalito. Y ya vieron, el otro está aquí en medio. Parece que está atorbando, pero en realidad así es el nudo. Y lo apretamos. Súper bien. Ahora lo único que falta para que quede más bonito es cortarle estas puntas que quedaron de más. Y ya, ya que le cortamos esas puntitas, a mí me gusta quemarla para que no se deshaga el nudito. Que dure un poco más. Así no se deshace ni se deshilacha. Y listo. Y estos también, los de las puntitas también me gusta darles como ahí un ligero toque con el encendedor. Para que queden perfectos y dure más. Y listo. Así queda el portafotos. Ya ven que queda súper, súper bonito. No es necesario que tengan la foto en el portafotos. O sea, sí se usa como una medida de referencia para saber qué tan largos van a estar los hilos. Pero una vez que ya lo terminas, nosotros lo sacamos y los guardamos así. Entonces ya. Le tomas la foto a la persona en la playa. Listo. Aquí está tu foto. Que escojan el portafotos del color que ellos quieren. Y una vez que la foto ya está revelada, ya se puede poner el portafotos. Se pone aquí. Este hilo abraza esta esquina. Se cruza. Y del otro lado abraza la esquina contraria. Y lo mismo de este lado. Y abraza la esquina contraria. Tiene que quedar cruzado por atrás. Y listo. Se cruzan y así queda. Si les queda muy cortito, pues ya saben, le pueden ajustar aquí. Es súper fácil hacerlo y se ven súper bonitos. Es un lindo detalle para la gente que está de vacaciones o en cualquier lugar. Como que el portafotos le da un muy buen plus. No es nomás la foto, sino que ya lo puedes colgar en el refri, en el carro, en cualquier lado. Y bueno, así se ven los portafotos en distintos colores. Yo elegí estos, pero ustedes pueden escoger los colores que más les gusten. Es una súper buena idea. Se ven súper bonitos. Así que pues anímense a emprender con los portafotos. Se venden muy bien. Están muy lindos. Y espero que les haya gustado este video. Por favor, si tienen alguna duda, déjenmela en la cajita de los comentarios. Esto fue todo por este video. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!